En portada de hoy el periódico El Caribe, bájame la gasolina, cobra fuerza, es un eslogan antigubernamental que tiene medio loco a las autoridades y sobre todo al comerciante de medio ambiente, perdón, de industria y comercio que no ha dejado como perico en letaca esperando la rebaja. Cuatreros asaltan a ganaderos de guerra, es la noticia principal de hoy del periódico El Caribe, que también muestra el corte de cinta de una gran inversión que se ha hecho y sobre todo que la hacen en Santiago, un grupo empresarial que ayer inauguró el Plaza Lama aquí en esta ciudad, en una muestra de confianza en los santiagueros. Aumentan casos de cólera en la ciénaga, también es noticia de portada del periódico El Caribe de esta fecha, viernes. ¿Y quién serán las avispas que despertaron en el PLD según el Caribe? El problema de los acotados. De los acotados. Los acotados. Así que ya va. Es otro invento de que los, ¿cómo que dice? Los, los, ¿cómo que yo le llamo? ¿Cómo que se llaman? Los que están en el PLD que no han tomado ninguna decisión. Los indecisos. No, nada. Los acotados. Es una nueva denominación. Dice el Caribe que despertaron las avispas. Vamos a ver qué nos trae el Diario Libre. De malo, de malo. Ayú. Importada del Diario Libre para el día de hoy. Dice el Diario Libre, entre otras informaciones de portada, que aprueban la emisión de bonos por 25 mil millones de pesos. Los utilizarán para pagar deudas del gobierno central. Repetimos que estos 25 mil no son necesariamente para la deuda. La deuda son otros 3 mil millones adicionales que sí irían a pagar la deuda interna. Amnistía denuncia aumento de violencia de género en la República Dominicana. No tiene que anunciar la amnistía. Registran en la Ciénaga 20 posibles casos de cólera. Se ha armado todo un brete en torno a esta situación. Anuncia la adquisición de acciones de Shell Company. La Shell vendiendo sus acciones. Testigos hablan de Figueroa Agosto. Sigue la saga de la novela de Figueroa Agosto. Temblor de tierra de 4,0 grados. Se siente en el Cibao, dice el Diario Libre. Es parte de lo que trae ese medio de comunicación en portada. Bien, pues después de Diario Libre echamos un vistazo a la portada del listín diario. El centenario de la República Dominicana en su portada presenta la siguiente historia. Hoy, Figueroa Agosto se movía en vehículos con placas oficiales. Eso han testimoniado algunos que dicen haberlo visto en vehículos con placas oficiales. Es decir, con placas o chapas de vehículos que debían pertenecer a autoridades gubernamentales de la República Dominicana. Controlados cinco horas después, un fuego que afectó una industria plástica en la ciudad capital. Hay una impresionante foto del periódico listín diario del día de hoy. También, el listín de esta fecha habla de que Mejía aclara que él no piensa anular el programa Solidaridad tal y como se había planteado. Y ayer yo planteaba que saquen la discusión de politiquería del tema de un tema tan sensible para las familias empobrecidas de este país como el tema este de solidaridad. Dejen eso fuera de política. Si queremos aprender de Estados Unidos, Estados Unidos no discute su tema del welfare, que es el plan social de ayuda para los pobres. No metan eso en política. Si queremos avanzar, pide que tomen licencia a funcionarios que están con Danilo y los que están con Franklin y los que están con el vice y los que están con José Tomás y los que están con Francisco Domínguez Brito, todos de licencia. Sería lo más adecuado y lo más sano. Temblor de 4.3 grados se siente en Santiago. Y ya está la foto de la que le hablaba que la tiene el Caribe de la mega tienda Lama en Santiago, en la avenida 27 de febrero. Me imagino que a partir de hoy ahí en esa tienda habrán especiales. Hay un problema ahí de bares que no lo resolvió ese grupo empresarial y debo cumplir como mi responsabilidad decirlo. Ese grupo empresarial no resolvió el problema del aparcamiento, de parqueos ahí. Y ahora vamos a tener un problema sensible de parqueos en una avenida muy importante de Santiago. Eso que lo cheque la autoridad municipal para ver si hay solución al tema de aparcamiento. Por ejemplo, si se juntan en esa tienda que es muy grande, voy a poner una cifra muy conservadora, 600 vehículos, habrá posibilidad de aparcarlo bien. 1300 vehículos, habrá posibilidad de aparcarlo bien. Vamos a ver. El problema, en Santiago hay un problema en ese sentido no atendido, el problema de los aparcamientos en una ciudad cuyas calles se nos quedaron estrechas. Que se agrava porque frente ahí hay otra plaza comercial, en la otra esquina hay otro centro comercial con bastante actividad. Y... Digo, yo estoy preguntando si resolvieron ese tema. No, hombre, ¿qué van a resolver? Es que no hubo autoridad para nada. Lo que pasa es que yo vi furgones de la propia tienda en los días de la construcción aparcada en la misma avenida. Entonces... Sí, sí, eso va a dificultar, pero más grave aún, la autoridad metropolitana de transporte en Santiago, Ametra San, resulta que está un tanto acéfala porque el dueño de eso, que es el hermano del general San Giminián... ¿El qué? El dueño, el dueño de eso. El coronel San Giminián tiene un puesto en la Policía Nacional en la capital, entonces él se va a la capital a desarrollar su actividad y Ametra San queda acéfala en mano de un oficial muy correcto de apellido Morillo, pero bueno, el jefe no está aquí. Pero es buena la inversión de Plaza Lama en Santiago, es buena y hay que destacarlo, eso genera más empleo y nos genera más posibilidades de compra y bueno, es bueno. Competencia, competencia. Y más competitividad. Vamos a pasar a ver lo que trae el nuevo diario, el matutino de la avenida Francia, el tabloide de la mano de Percio Maldonado Sánchez, dice que inaugura local que alojará la oficialía civil en San José de los Llanos. La Junta Central Electoral no se dejará presionar, solo expedirá actas de nacimiento a dominicanos, como debe ser, como debe ser. Haití, Haití aprobó la doble nacionalidad recientemente. Sí, y Martelly se quejó de que los, y fue en la entrevista que se le hizo en Multimedio del Caribe, de que los haitianos nacidos aquí no tienen documentos, pero, y los nacidos en su territorio. Y cuando le pregunten eso mañana a Leonel Fernández en Haití, mañana sábado, ¿dónde va el presidente? ¿Qué va a decir él? Dice el nuevo diario, señala a Mary Peláez como el brazo financiero de Figueroa, agosto. Sismo de 4,3 grados se registró en el Cibao. Tan bonita la muchacha y mira tan traviesa. Ay, ay, ay. Precandidato del PLDA diputado de Ultramar presenta plan en beneficio de los dominicanos en el exterior. Empiezan ya a hablar pendejadas estos candidatos. Salud Pública reporta 20 casos nuevos de cólera. Reitera que no hay muertes. Entonces, el Colegio Médico Dominicano insiste en que sí. ¿Qué problema es este? Bueno. Amnistía Internacional denuncia aumento de la violencia de género y expulsión de haitianos por Dios, por Dios, indocumentados de la República Dominicana. Precios de materiales de construcción registran alza de hasta un 30%. Es parte de lo que trae el nuevo diario en portada. Quiero agradecer la comunicación del jefe de la Policía Nacional que nos invita en el día de hoy a las 4 y 30 de la tarde al señor de bares y a un servidor para que les acompañemos a él y a otros oficiales policiales, al ministro de Interior y Policía y autoridades a la inauguración de la oficina de la Policía Internacional en Santiago. Estará ubicada en el aeropuerto internacional del Cibao, donde se está preparando la ceremonia para este viernes a las 4 de la tarde, donde el jefe de la Policía Nacional va a dejar instaladas las oficinas de la Interpol para esta zona. Así es que muchas gracias al mayor general por su invitación y ahí estaremos presentes con él y con los demás oficiales policiales compartiendo la inauguración de esa oficina. Vamos a ver ahora el contenido de la portada del periódico El Gratuito del Día. El diario de la Avenida San Martín de Santo Domingo habla de que mujeres en carrera de autos son unas diablas corriendo carros. Se entrega en Puerto Rico otro dominicano vinculado a Junior Cápsula. Allá Junior Cápsula, allá aquí Figueroa Agosto. Estados Unidos y República Dominicana discuten la seguridad regional. Qué bueno que lo están discutiendo. El tema de la seguridad es tema que nos debe ocupar a todos, a todos, repito. Fernández irá a juramentación de Martelí en Haití en el día de mañana. Son, entre otras, noticias que destaca el periódico El Día, que además tiene esa foto dramática del fuego de ayer en la ciudad capital de la industria plástica. Jesús Pascual Rivera Ruiz es el romanense que se entregó en Puerto Rico. Y nosotros recordamos que desde esa zona salió prácticamente toda la droga que Junior Cápsula exportó desde República Dominicana hacia Puerto Rico. A nadie se le ha ocurrido decir que en la Romana hay un cártel, ni que en Punta Cana hay un cártel, ni que en San Pedro de Macorísa hay un cártel. A nadie se le ha ocurrido eso. Pese a que la mayor cantidad de droga salida desde la República Dominicana ha salido del este del país. A nadie se le ha ocurrido decir que hay un cártel de la Romana, ni de San Pedro, ni de ninguna de esas zonas. Sin embargo, a dos desorejados se le ocurrió decir que en el Cibaba hay un cártel de la droga. Estamos esperando que rectifiquen o que nos aporten las pruebas de ese llamado cártel. Sabemos que no existen, porque no las hay. Así como no hay cártel en el Cibaba, no existen esas pruebas. Pero retamos a que nos las presenten. Estamos a la espera. Vamos a ver qué trae la información en portada en el día de hoy. El diario La Información dice que Leonel asistirá la toma de posesión de Mantelí. Viajará mañana a Haití acompañado del canciller Carlos Morales Troncoso. Foto de portada de la información del acto de inauguración de la Plaza Lama, la supertienda, inaugurada ayer para la prensa, en un acto al que asistió y presidió la primera dama de la República. Hipólito niega que eliminará la tarjeta de solidaridad, debía ser en un eventual gobierno, de Hipólito Mejía. Sindicalistas programan paro general, están en eso. No es un paro, es una huelga. Los paros son los que realizan los grupos populares. Ciertamente es una huelga en este sentido general, porque hay una demanda de salario. Amnistía Internacional está denunciando la violencia en Haití. Para perder tiempo. El paro. La huelga, el paro, lo que sea. ¿Tienen derecho los sectores? Yo no he dicho que no tienen derecho. ¿Para qué? ¿Para perder tiempo? Tienen derecho, tienen derecho. Ustedes que les gusta inventar. Ustedes viven fomentando paro del Falpo y cuantas cosas y todo eso. Eso es otra cosa. Y todos esos grupitos viven fomentando eso ustedes. Está bien, pues si no hubiésemos hecho un paro en Navarrete, ¿tuviésemos hospital? ¿En Navarrete? Sí. No, no, no. Óigame, mire lo bien. ¿Te puse el más dramático? Mire lo bien que está Navarrete y lo bien que está Licei. Ajá. Hubiésemos tenido... Con la violencia que hay ahí. Hubiésemos tenido nada si no hacen paro. No hay una cartera en Licei que sirviera si no hubiesen paro. A usted lo que le falta es que lo nombren vocero del Falpo. Yo sí, yo soy del Falpo. ¿Cuál es el problema? A lo único que le falta a usted... Yo soy del Falpo. ¿Cuál es el problema? Falpista, bueno. Ajá, ¿y entonces? A usted lo único que le falta es que lo nombren como relacionista público del Falpo, ya. Yo a nadie le critico, por ejemplo, que sea de la policía. ¿Por qué me critican a mí que sea del Falpo? No, no. A usted le va a dar falta que le quite el puesto a Víctor Breton. Si tú eres del J2, del DNI, del SS, yo no me tengo que meter en eso. Pero usted no puede estar insultando a un periodista en el aire. Es parte de lo que trae la información importada. Es mentira eso que le dio, lo ha dicho, ¿eh? Y es mentira eso que él dijo. Pero sería bueno yo ser vocero del Falpo. Usted. Ay, Cristiano. Vamos a la pausa. Retornamos con más en Página 3. ¡Gracias!